Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo que empezamos a acelerar el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desmogarte a besos despacito Vimo en las paredes de tu laberinto Y acerque en tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Ni que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Tiempo tiempo intentándolo No me estoy dando y dándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace pam, pam Sabe que esa beba está buscando de mi pam, pam De prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento y después salvaje Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido Despacito, despacito, vamos en una playa en Garachico Hasta que las horas griten, ay bendito Para que mi sello se quede contigo Para que mi sello se quede contigo A los canarios, pasitos, suave, 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 suave Tanto, si me despegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tú eres favorito, 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 favorito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos en una playa en Garachico Hasta que las horas griten, ay bendito Para que mi sello se quede contigo A los canarios, pasitos, suave, 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 suave Tanto, si me despegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos, favoritos, favoritos Favoritos, favoritos, suave, 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 suave Muchacha, no vamos a ver Nosotros en Canarias Podesta provocar tus gritos Despacito Y que olvides tu apellido Mens, amor, painfulos, suave, 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 suave Depesaje, donde cambie nunca se pañe Vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Yo sé que ya estás con otro y que no quieres a este loco y soy culpable de esta triste soledad. Y también sé que diste todo, pero me sale por los foros Este amor que estoy sintiendo y mucho más Si tienes ganas de buscar, no sientes que quieres llamarme No lo dudes, que aquí yo voy a estar No pasa una noche sin soñarte y tú también debes pensarme No lo dudes, que aquí yo voy a estar No te puedo olvidar Y yo no sé cómo vivir si no estás aquí No sé si volverás No soy feliz, no puedo vivir Si no te tengo aquí Si no te tengo aquí Oye mami Ahora me levanto sin tu cuerpo No sé qué voy a hacer, a ver que yo me invento Lo que te digo es real, no es un cuento No sabes la agonía en que me encuentro Hoy día me pongo a trabajar Buscando una distancia para poderte olvidar Pero yo lo intento, no te dejo de pensar Esta cuestión a mí me tiene muy mal Por eso dime Dime a dónde tú estás Te quiero encontrar Lo voy a intentar Y si tú no quieres yo lo entiendo Dime a dónde tú estás Te quiero encontrar Lo voy a intentar Y si tú no quieres yo lo entiendo No te puedo olvidar Y yo no sé cómo vivir si no estás aquí No sé si volverás No soy feliz No puedo vivir si no te tengo aquí Si no te tengo aquí Si tienes ganas de es buscar No sientes que quieres llamarme No lo dudes que aquí yo voy a estar No pasa una noche sin soñarte No pasa una noche sin soñarte Y tú también debes pensarme No lo dudes Ya aquí yo voy a estar No te puedo olvidar Y yo no sé cómo vivir Si no estás aquí No sé si volverás No soy feliz No puedo vivir Si no te tengo aquí Si no te tengo aquí No te puedo olvidar Y yo no sé cómo vivir Si no estás aquí Y no sé si volverás Oh-oh-oh-oh-oh